Bueno, mi nombre es Larry Salgado y voy a tener la satisfacción y el gusto este año de dirigir la orquesta y el coro vozandes. Ha sido un trabajo muy lindo hasta este momento, escribir la música, escribir los arreglos, ensayar con los chicos. La gente es maravillosa, toda la gente de producción del coro. Se respira un aire, yo diría, único. Pienso que este concierto va a ser lindísimo. Estoy entregando todo de mí, así como en mis otras cosas entrego igual todo de mí. Pero creo que esta vez estoy entregando un poquito más porque el trabajo es bien grande. Es espectacular, habrá música lindísima, lindos arreglos y todo lo demás. Así que estén pendientes, apóyennos, vayan a disfrutar de un lindo trabajo, de una linda música y todo será lindísimo. Les esperamos. Coro Vozandes 2012, espéralo.